Hola ambientalistas, bienvenidos a Ecoterm. Yo soy Nicole, su reportera ambiental. En el día de hoy seguiremos hablando sobre el ecoturismo o turismo de naturaleza y por ello quiero darles a conocer otro bello municipio del departamento de Cundinamarca. Me refiero al municipio de Choach, el cual en lengua chicha, chihuachí, significa ventana de la luna. Pueblo al oriente de Cundinamarca que se caracteriza por sus hermosos paisajes, sus aguas termales, el amasijo y el popular piquete de cerdo. Pero antes, recordemos que es el ecoturismo o turismo de naturaleza, el cual consiste en viajar por lugares exóticos, conocer montañas, ríos, quebradas y manantiales, conocer hermosos lugares culturales, observar hermosos paisajes, escuchar el trinar de las aves, conocer una gran variedad de mariposas y aprender de sus costumbres tradicionales. El propósito de impulsar el turismo de naturaleza es para aprender a desarrollar actividades turísticas sin alterar el equilibrio con el medio ambiente y promover su conservación. Recuerda que aprendiendo a vivir en armonía con la naturaleza, ayudamos a minimizar el impacto negativo que le estamos causando. Cundinamarca es uno de los departamentos de Colombia más ricos en biodiversidad. Cuenta con lugares exóticos y paisajes hermosos que nos invitan a hacer ecoturismo. Los bellos lugares que hoy les presentamos se llaman Parque Aventura La Chorrera de Choachí, Termales Los Volcanes y Páramo Berjón. Primero, hablemos del Parque Aventura La Chorrera de Choachí. Parque ecológico con dos cascadas pintorescas, senderos para realizar excursionismo, cuevas y campamento. Es el lugar ideal si quieres hacer ecoturismo y conocer del arte rupestre. Cuenta con dos cascadas. La más famosa se conoce con el nombre de La Chorrera y está ubicada a 590 metros. Es la más alta de Colombia. Las características del lugar hacen que muchas personas encuentren una forma de conectarse con la naturaleza. Entre estos sitios turísticos de Cundinamarca. Se trata de un recorrido de 7 horas aproximadamente, con una extensión de 18 kilómetros. Tiene un clima variado, hermosos paisajes y un ecosistema que está conformado por bosques alto andino. Segundo, termales Los Volcanes de Choachí. En ese lugar se puede disfrutar de maravillosas piscinas de aguas calientes con propiedades medicinales. También cuenta con sala de sauna, jacuzzi y baños turcos que provienen del vapor de las mismas aguas termales. Y tercero, Páramo Verjón. A tan solo unos minutos de Bogotá, vía Choachí. El Páramo Verjón está lleno de plantas únicas, como los frailejones y nacimientos de quebradas y ríos. Allí podemos realizar senderismo a través de caminatas reales, que conectan con casi todo el territorio cundinamarqués. También vamos a encontrar una laguna, la cual está en la mitad del Páramo y a su vez, muy cerca podrás disfrutar de uno de los mejores miradores de los cerros orientales de la capital de Colombia. Y le enviamos un saludo a nuestro director, Luis Alejandro Mota Martín. No te pierdas nuestro próximo vídeo, déjanos en los comentarios si ya conoces alguno de estos lugares y cuéntanos de sus bellos paisajes. Hasta la próxima.